¡Hola mis chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Nanis Alejandre. Por si no me conoces y eres nuevo en mi canal, te doy la más cordial bienvenida a esta familia. Y pues bueno mis chicos, en el Instagram, por si ustedes no me siguen, busquenme como Nanis Alejandre, en mi Instagram, me estuvieron preguntando acerca de que si yo tenía algún video como el 50 cosas sobre mí, que nadie sabía y si lo tenía, creo que lo borré, pero bueno. Pensando muy bien en que ustedes querían conocer un poquito más acerca de mí y pensando que tuve una entrega de unos paquetitos súper interesantes, decidí hacer un video sobre 12 cosas sobre mí que no conoces y que los vamos a estar de... ¿Cómo se podrá decir? Les voy a estar revelando con cada uno de los colores de los labiales que voy a estar utilizando porque la marca Revlon nos mandó unos productos que tienen que conocer, unos labiales que están ¡Oh! ¡De lujo! Ya lo van a ver. Espérense, quédense conmigo y vamos a comenzar porque son 12 cosas que nadie conocía de Nanis Alejandre. Y bueno mis chicos, aquí está, esta es la nueva colección de Revlon, de unos labiales que se llaman Electric Shock. Así es que vamos a comenzar con el primero y que si ustedes me siguen en Instagram sabrán que este ya lo probé con todos ustedes y se trata de el color 111 de Revlon, se llama 100 watts pink y me gusta porque tiene unos destellos. Y tomando en cuenta este color mis chicos, la primera cosa que ustedes no sabían de mí, o que tal vez sí sabían de mí, es que soy súper fan de Barbie. Y ya lo saben, acá tengo unas cositas y tengo por allá otras más tiradas, pero amo con locura esas muñecas y esas cosas que tienen. Las amo, las amo, las amo de por vida. Este color es súper Barbie, así es que ahora ya lo saben. Ahora vamos por este segundo color que es el 110, es Unblood Violet. Así es que vamos a probarlo. Ok. Y bueno, tomando en cuenta que este color es como un morado, literal, un morado que es, en la cámara se ve más azul, pero es muy morado. Y tiene destellos como rosas. Me estoy acordando que justo en este mes de hace unos tres años, es que yo había tenido, había cumplido tres años de terapia de reemplazo hormonal. Imagínense, tres años. Muy bien chicos, el siguiente tono es el 102 y es un... ¡Wow! El azul. Oh my God. Oh my goodness. Y bueno, una de las cosas que también me estoy acordando con este color es que, por ejemplo, cuando iba en la primaria y en el kinder y en la secundaria, jamás fui una de las más ñoñas de la historia. De hecho, siempre quise ser la banderada y traer mi gran y hermosa bandera y ser la que fuera la líder del mundo mundial, pero no, jamás se pudo. Siempre fui pues me aburritara, pero pues no, 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 no estaba yo ahí en los primeros lugares. Hasta la universidad, en la universidad, uff, hijas, con puro, hasta con promedio me gradué. Ay, no, de veras. Y vamos a seguir, mis chicos, porque apenas vamos iniciando. Este es el número 109 y es un naranja que también tiene un poco de destellos, como un poco rositas, pero muy suave. Y con este me acordé, con este color me acordé, que tal vez ustedes no saben, pero yo soy un amante de los tacos. Sí, sí, señores, de los tacos, pero no cualquier taco. Yo amo solamente a los tacos que son al pastor. Yo sé que hay mucha persona allá afuera que va a decir, no, mija, no debes de comer carne. Yo lo sé, pero si ustedes me ponen unos tacos al pastor, oh, hijos, me les voy como gorda en tobogán. Chicos, ahora vamos a probar el número 104. Es un dorado. ¡Guau! Y oigan, mis chicos, fíjense que ahorita que me estoy viendo con este labial, me estoy acordando de algo que siempre me ha pasado. Resulta que tengo un gusto culposo por las cosas que parecerían para algunos de señora y para otros, pues dirían está trendy. La verdad es que les tengo que contar que es mi gusto culposo. Lo siento, lo siento. Hasta mi novia me dice, no, inventes, ¿cómo vas a usar eso que es de señora? ¿De señora? Y yo, no importa. Sí, lo sé. Hay cosas que de verdad me enamoran y este color se me hace como de una tía muy rica y muy millonaria y súper poderosa. J-Lo, agárrate que ya llegué. Bueno, mis chicos, ahora nos toca el número 108 y es un azul que, oh, Dios mío, ya lo vieron ustedes. Se ve ahí súper padre. Oigan, mis chicos, este color está de impacto. Y de impacto es la siguiente cosa que les quiero platicar porque resulta que si ustedes no sabían y me acaban de conocer, bueno, ahí les va. Hace muchos años yo, antes de comenzar mi transición, yo daba shows tras besties. Sí, daba show otra vez, tío Nito, que para ambientar la escena, baile, ¿verdad? Yo daba que a la naica, a la berenda, a la patecantún. Y me ponía unas esponjas para hacer un cuerpazo exquisito. Y cuando me agarraban la pumpi siempre se sentían, uh, la cosa más increíble. Pero la verdad es que yo no sentía nada porque agarraban pura esponja. Ese es uno de mis grandes secretos. Oh, sí. ¡Una más! Es el 103, se llama Fuchsia Fuse. Este color definitivamente tiene una historia en mi vida y el rosa es completamente una parte mía que es imposible no tener. Entonces, la adicción por el color rosa sí viene de las Barbies, obviamente, pero yo tenía una en especial. Y esa Barbie era una Barbie que era sueños mágicos o algo así. Y la cosa era que tenía una batita rosa y súper suavecita. Literal, solo duro tenía la parte de la cabecita. Y bueno, la cosa fue que por cosas del destino desapareció de mi vida. Pero desde allí como que se me generó un trauma. Y entonces todo el tiempo estoy buscando como cosas que tengan así como rosita. Ahora, les quiero contar una cosa. Hubo un momento donde no quise saber yo nada del color rosa ni pastel ni nada romántico porque de alguna manera sentía como que estaba mal que me gustaran esos colores. Pero bueno, después conforme pasó el tiempo me di cuenta que es completamente normal decir este es el color que me gusta y esta es la gama de las cosas que me gusta utilizar. Y pues nada, así es que así fue como llegué a volver a utilizar y agregar el rosa en mi vida. No puedo tener algo que no sea rosa. No puedo salir de la calle si mis calzones no son rosa. O si mi tanga, o si mi glaciers. Ay, mi bonto crop top. Algo debe de ver rosa. Algo debe de ver rosa. Vámonos con el número 105. Esta azul es un poco más. A ver. No es un azul tan vibrante. Incluso podría verse como un pastel en foto. Me voy a tomar una foto y se la subo por acá. Y ya este color, así como lo ven, también va a ser el color de la cosita que les voy a contar. Porque resulta que el primer novio que tuvo la señorita licenciada Nanisa Alejandre fue a los 5 años de edad. Ya sé. Ya sé, pero yo tenía a mi noviecito bien lindo en el kinder. Ay, todo el tiempo nos agarrabamos de la mano. Ya lo recuerdo. Y jugábamos a la mamá y a la papá. Y al papá. Y entonces yo siempre era la mamá. La más guapa, la más guapa. Yo creo que desde ahí se me desarrolló ese sentimiento de sentirme como madre, como tía, como hermana. Mujer, mujer soñadora. Pues sí, ahí está. Ahí está un secretillo más. Ahora voy a probar este que es el 106. Se llama Ruby Flash. Y vamos a ver. Eres un rojo. Y este color me habla mucho de las revelaciones, mis chicos. Así es que algo que me gusta muchísimo y que ustedes no lo saben es que me gusta demasiado escucharles historias de cómo es que las personas que de alguna manera tienen algún acercamiento conmigo y que pasa el tiempo y pasa el tiempo y nomás nunca se enteraron que yo soy trans. Entonces me gusta mucho escuchar las historias de cómo es que se enteraron. ¿Quién les chismeó? ¿Por qué les dijeron? Eso me encanta. Bueno, mis chicos, ahora toca el turno del número 107. Este se llama Silver Spark. Órale. Fíjense que este color es sumamente interesante. Y pensé como qué les podía revelar con este tono. Y definitivamente lo primero que se me vino a la mente es que yo no puedo estar triste. Tengo como un blindaje que de verdad si estoy en un lugar o con una persona que no me está haciendo feliz, la verdad es que siempre me escabullo como un pequeño ratón. Siempre es como autodefensa y siempre me ha pasado en toda la vida. Creo que una tristeza la más más fuerte que me ha durado puede ser un mes. Y eso fue como ya, bye, hasta luego. Tienes que salir adelante y buscar las cosas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Y así, mis chicos, la, 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 la. Esa es una gran, gran, gran ventaja que es el ser yo. Bueno, mis chicos, ahora voy a probar este que se convirtió en mi favorito. Amor a primera vista. Es el 112 Turn On Teal. Turn Up Teal. ¡Ay, qué bonito está! Y este color, mis chicos, se convirtió en mi favorito. Y lo voy a utilizar en un maquillaje especial para estas fechas de sembrina. Pero bueno, este color me recordó a algo que yo había hecho con anterioridad. Y les tengo que decir que seguramente también tú lo hiciste. Es que en la realidad yo a veces les quitaba uno que otro zapatito, uno que otro accesorio, uno que otra ropita de Barbie a mis amigas cuando era muy chiquita. Porque yo decía, ah, carambas, como que ese accesorio no lo tengo. Como que ese perrito tampoco lo tengo. Y ya sé, está muy mal hecho. No lo debía haber hecho nunca, pero solamente lo hice un par de veces. Ese es mi secreto más grande del mundo. Y este es el último color, mis chicos. Es el 101 Wine Search. Vamos a probarlo. Y listo, mis chicos. Este es el último labial. Y el cual tiene más significado porque hace ya aproximadamente cuatro meses decidí comenzar a vivir mi vida haciendo lo que realmente me apasiona, que es el estar comunicando y creando contenido. Pues que de alguna manera deje un poquito de información en todas las personas a las que toque. Y me siento súper feliz y afortunada porque en el camino he encontrado a muchísimas personas que me han estado cauchando para seguir adelante con este gran sueño. Y más feliz aún porque sé que todas las personas que están viendo este video y que se quedaron hasta el final forman parte de un gran, un gran, un gran, pero enorme, enorme, muy enorme trozo de mi corazón. De verdad, de verdad, se los juro, se los prometo. Muchas gracias por estar ahí viendo a esta guarita loca. Les mando un gran beso, un gran abrazo. Y nos vemos en un próximo video. Ya casi va a ser la Navidad. Jesús de Veracruz. Y yo, ni el pavo he comprado. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye. Bye.